¡Gracias! 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 Asociación de Profesionales de la Música Gallega que cumplen talleres junto a la percusión y la música también tenemos invitados especiales de la ciudad de Valparaíso me encantaban por acá así que fuerte el aplauso para nuestros amigos de Valparaíso que están junto a los de Villa del Mar así que fuerte el aplauso y que se escuche por favor ahí muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Faltle el aplauso nuevamente! ¡Faltle el aplauso! ¡Gracias! Gracias.